Hola gente, hoy vamos a hacer hard reset a un teléfono marca Kiyosera, el modelo es el 6810 el hard reset me refiero a borrarlo todo completamente a valores de fábrica vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida botón de encendido sin soltar ambos en cuanto encienda soltamos botón de encendido y continuamos presionando el botón de bajar volumen nos va a presionar este menú tipo miniatura con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar a la opción que se llama WIPI Data Factors Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato como verán enseguida vamos a bajar a la otra opción que se llama WIPI Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma es hacer hard reset o borrón general en este teléfono Macaquillo Cera de modelo E6810 de compañía Verizon bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima manchmal 65 41 42 43 42